Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST. Michu Kou no deja de filtrar los próximos dispositivos de Apple. Hace unos cuantos días nos habló del próximo iPhone SE 2 que iba a salir el próximo año y ahora nos vuelve a comentar acerca de él, pero de otros dispositivos que Apple ya tiene en mente y planeados para lanzarse el próximo año. En este nuevo informe vuelve a confirmar el iPhone SE 2. Esto quiere decir que va a salir sí o sí con el diseño reciclado del iPhone 8, pero con un cambio interno en su hardware actualizándolo al mismo que tiene el iPhone 11, el chip A13 Bionic y unos 4 GB de RAM. Una potencia óptima igual que tuvo en el 2016 con el iPhone 6S cuando era dispositivo tope. Y aparte del pequeño, también a principios del 2020 veríamos la renovación, el upgrade al iPad Pro en su cuarta generación que no cambiará en absolutamente nada el diseño porque ya han hecho un super cambio con la versión del 2018 que es la tercera y que tenemos actualmente, sino que mejorarán más el aspecto de la cámara y la potencia. Chip A13 X entre unos 4 o 6 GB de RAM. Todavía no está confirmada la RAM exacta, pero puede que esta vez ya todos los modelos puedan disfrutar esos 6 GB de RAM, ya que actualmente el iPad Pro de tercera generación sí se puede conseguir con 6 GB de RAM, pero únicamente en la versión de 1 TB. Los demás disfrutan de 4 GB y eso cambiaría esta vez para el iPad Pro 4, todos los modelos con 6 GB de RAM, la potencia máxima. Un refresquito a las bocinas para que estén más adaptadas al sistema envolvente del Dolby Atmos y una gran actualización en la cámara trasera, que esta vez ya no va a ser una, sino van a ser tres. El mismo sistema triangular de los iPhone 11 Pro con todas las tecnologías incluidas, el Y-Angle, el Super Y-Angle y también el Telefoto. Y un plus que solo tendría la cámara del iPad Pro 4 es una detección 3D digitalizada para la realidad aumentada que aumentaría bastante la calidad en los objetos que nosotros estamos viendo detrás de nuestras pantallas y un sistema de tijeras de recorte para poder medir ciertos objetos que requieran otro nivel de detalle a profundidad. Estos iDevices me dice que lo vamos a ver a principios del 2020, exactamente en el primer trimestre, por lo tanto tendríamos un evento especial, ya tengo más que calculado, en marzo, en donde también podríamos ver los AirPods de tercera generación. Entonces tendríamos tres productos excelentes a presentar a principios del 2020. Este iPad Pro, el iPhone C2 y los nuevos AirPods. Finalmente cierra su informe con el MacBook Pro de 16 pulgadas que también se va a lanzar en el 2020, pero esto sería en la primera mitad, por lo que calculo que en una WWDC 2020, ahí Apple estaría introduciendo de paso el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con una renovación en el teclado, eliminando ese teclado mariposa que tenemos actualmente y que tanto dolor de cabeza le ha dado a muchos compradores e usuarios. Hubiese querido escuchar acerca del iMac porque siento que está un poquito abandonada, no en potencia porque tenemos una monstruosidad de ordenador más con este i9 actual que se está manteniendo, sino con el diseño porque está un poquito ya viejo, es del 2012, el iMac más fino del mundo y no se ha renovado desde entonces. Y creo yo que para entrar al 2020, para abrir esta nueva década, ya el iMac necesita una nueva imagen. Espero escuchar un poquito más acerca de él más adelante, pero por el momento estos tres productos se ven excelentes, geniales y esperamos verlos el próximo año. Ahora quisiera conocer sus opiniones aquí debajo en la cajita de los comentarios, suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video. No olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT, eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima. Gracias.